Gracias a un video, la policía de la SUAI detuvo a un presunto integrante de una banda de esos que se sustraen las memorias, los accesorios y equipos de los vehículos. Esto es cuando están estacionados, lógicamente. Estos aprovechaban el sector del mercado popular conocido como Feria Libre en Cuenca. Los sujetos aprovechaban el descuido de los propietarios del automotor, ¿para qué? Para desactivar las alarmas y así poder robar. Veamos. Una vez más el mercado del Arenal de la capital de la SUAI es noticia, pero esta vez no es por el fallecimiento de ciudadanos que mueren en los rincones de sus aceras producto del alcohol, sino por el agosto que hacen los delincuentes desvalijando las memorias de equipos de los vehículos que los clientes de este centro de abasto popular dejan estacionado. Los malandros aprovechan del menor descuido de los propietarios para abrir una puerta justo cuando estos activan la alarma sin que se den cuenta de lo que hizo el Pelafustán. Es una modalidad que se distraen dos, tres segundos y en el alzo de que van a poner la alarma le abren a la puerta. Esta vez, una ciudadana extranjera fue la perjudicada por este tipo de robo. Como podemos ver, estaciona su carro y luego cierra la cajuela y el momento que activa la alarma, el ladrón abre la puerta del copiloto y se va sin que nadie se dé cuenta. Una señora de nacionalidad italiana ha sido objeto de robo de sus accesorios de su vehículo. Uno sigue a la dueña del vehículo, el que abrió la puerta se queda de vigía y un tercero se introduce en el automotor y en pocos minutos procede a llevarse todo lo que puede del vehículo, especialmente radio y otros elementos. La gente se da media vuelta y pone la alarma con unos cinco o seis pasos de diferencia de su vehículo y en ese lazo es que aprovechan para abrirle y le va a sonar la alarma como que está cerrado. Mientras el caco hacía de las suyas en el automóvil, otro aprovechó del alejamiento de un señor taxista para abrir la compuerta del taxi y cargarse con todo lo que había en ese espacio. Gracias a las cámaras de video de un comerciante del lugar, se pudo dar con uno de los integrantes de la banda que operaba en el mercado. Hasta el momento tenemos una persona implicada que vamos a ponerle las órdenes de la autoridad competente para que ellos pepan tomar la decisión. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.